¿Qué hubiera pasado si el chofer del archiduque Francisco Fernando no se hubiera equivocado de calle? El 28 de junio de 1914, Gabrilo Princip asesinó de un disparo al archiduque Francisco Fernando, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. El archiduque se encontraba en Sarajevo de visita oficial y se movía por la ciudad en una comitiva de varios vehículos. Gabrilo había planeado asesinarlo en uno de estos desplazamientos. El primero de los intentos por asesinar al archiduque fracasó y Gabrilo Princip fue a almorzar. Mientras, la comitiva siguió su camino, pero el chofer del coche en el que iba el archiduque se equivocó de ruta, con tan mala suerte de que se metió justo en la calle en la que estaba la tienda en la que Gabrilo Princip estaba pidiendo su almuerzo. Cuando el chofer se dio cuenta de su error, quiso dar marcha atrás, pero el vehículo no engranaba las marchas y se quedó detenido frente a la puerta de la tienda. Gabrilo, no creyéndose su suerte, solo tuvo que salir de la tienda y disparar. Y así quiso el destino que comenzara la guerra que cambiaría Europa para siempre.